Yo ya cachaba que ella me engañaba, ¿no? Yo ya cachaba que ella me engañaba, no me dejaba ver su celu, así, pero no de tener su clave, sino de que era como, ¿qué más? Es como, ¿está vibrando? No, no está vibrando. No, estoy escuchando el clave. No, no vibra. No, 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 no. Los premios sabían desde antes, los que fueron al show sabían desde antes y ustedes, pues, los que ni van al show ni son premios, porque también nos apoyan, pues, se acaban de enterar. Y es que nos vamos a Ciudad de México. La canción, una canción es mexicana. Nos vamos para allá, vamos a estar por México y ya les iremos contando unas grandes sorpresitas que les tenemos para ustedes, pero la noticia ya les queda ahí. Ya les queda suelta, vamos para allá, no traemos encomiendas, no nos vayan a estar escribiendo. Lo que sí es, bueno, primero obviamente agradecerles porque ustedes siempre nos han empujado para poder cumplir todos los objetivos que vamos cumpliendo, todos los sueños y las metas que vamos alcanzando. Y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Ciudad de México por si hay uno que otro fan por allá, asomará, que también parece que viene el showcillo, que también se me hagan las cosas. Y comenten, hasta el mani se emocionó. Y comenten a qué invitado les gustaría ver en Dalamiendo que saben que está en Ciudad de México. Avisen, avisen para ver con quién. Y es verdad, muchas gracias a todos ustedes, qué mal agradecido. Yo traigo encomienda, traigo encomienda. Qué mal agradecido. Les traigo encomienda. Yo no traigo encomienda. La verdad. Oye, muchas gracias a todos. Se cumple un sueño más de este bello proyecto y gracias a ustedes porque están formando parte de esto. Así es, así que... Y ahora sí. Gracias, gracias. Y bueno, yo quiero empezar diciendo, hablemos un poco del viaje. Bueno, ya para entrar al chismecito de la semana. Nosotros queríamos viajar ya un tiempo, no lo habíamos podido hacer por mi visa, porque valgo verga y no tengo visa. ¿No? Porque, oye, me doy cuenta, ahorita si yo tengo un hijo o una hija... Lo triste que es nacer en Ecuador. Exacto. Primero eso. Primero eso, porque necesitas visa para todo el hijueputa. Para todo el lado nos piden, hijueputas y galápagos nos piden porque pertenece a Ecuador. Y es porque a uno se independiza, se independiza, chao, visa. Eso una. Dos. Yo voy a... O sea, mira te digo, si algún día tengo un hijo o para mis sobrinos les voy a decir a mis hermanos que les saquen visas de pequeños porque es mucho más fácil que les den de pequeños y luego solo te renueven. Sí, sí, sí. Al menos la gringa, ¿no? Que es como que la que te abre más puertas. Es un life hack que para todos, para todos, anótenlo porque sirve, sirve de verdad y a mí por decirte me sacaron de niño. Claro. Y eso sí es un golazo porque a mí era como más ya actualiza los datos, ni sé qué, ni sé cuánto. Creo que ahora cuando eres adulto medio tendré de revisar alguna otra cosa. No, sí, porque bueno, justo ahí va nosotros habíamos... Nosotros íbamos a ir al año anterior, yo tenía, yo tenía cita el año anterior para la visa gringa, me niegan, me niegan. Y luego pues yo perdida las esperanzas, dije ya a la vega no nos vamos a ir a México, va a tocar Buenos Aires, no más, no mentira, Buenos Aires, amo a la gente de allá, me encantó. Y luego fue cuando apareció Universal American Service en mi vida y por eso yo les mando un besote que fueron quienes me ayudaron a gestionar la visa que estoy sacando ahora pues para poder ir allá. Yo súper asustado, o sea, yo cuando llegué con ellos era como eso cuando alguien te deja herido. De verdad, no, ya fuera de joda, yo era como que es que no sé volver a amar. Y les decía, es que me da miedo que me vuelvan a negar y siento que me van a negar porque me darían. Si le agrega que en teoría es más fácil, ¿por qué van a dar otras? No entiendo. Y los manes, no, es que tienes un gran perfil, de verdad que sí te van a dar, de verdad, de verdad, solo confías, relájate, me dan. Bien. Joder, así que les amo y les agradezco la vida, les mando un besote y les recomiendo pues para cualquier tipo de visa que vayan a sacar. No saquen la gringa porque la gringa sí está para, los turnos están para abril del 2025. Y aparte creo que también no es tan recomendable como que si tenían de una a hacer el intento, creo, he escuchado. Yo no soy ingeniero en turismo como la vianquita. Turismo. Como la vianquita de las fuerzas de fin. Pero es verdad, qué bueno, ahorita nos vemos por allá, estamos muy emocionados. Yo estoy muy emocionada. Muy emocionados y si hay algún persona que queramos que acosen para que nos acepte, les avisamos. ¿Le escribiste al Eslobo? No le he escrito, ¿no? No, todavía al Cojo le escribí. Corten este pedazo y envíenle al Cojo Feliz. Hola Cojo, ¿cómo estás? O nos darán bien y quisiéramos entrevistarte. Y al Eslobo, dile al Eslobo. Al Eslobo y al Ricardo. Corten esto. Hola Eslobo, ¿te acuerdas de nosotros? Hola Ricardo, tú viste la parada de mis traves, no viste, no viste. Vamos a estar en México, Eslobo, Ricardo. Si quieren, es que gracias, es que gracias. Si no quieren grabar, todo bien. La verga, si no, no importa, pero una caguama, como ustedes dicen, de una. Pero nada, muy felices de poder ir a Ciudad de México, así que allá nos vemos. Estás en un intro diferente, ¿no? ¿Qué dices tú, Melito? Hagamos un intro distinto. O sea, como que en el intro, ¿qué dices tú? Un bigote, no sé. Claro, comenten cosas mexicanas, ustedes en comentarios, déjenos. Yo digo con sombreritos. Sí, puede ser un sombrerito o de mariachis. La cucaracha, la cucaracha. Ya, 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 super estereotipado, aparte de todo. Sí, el chavo, sí. Pero ya con esa hermosa noticia que les agradecemos con todo nuestro corazón, podemos empezar, bueno, este era el chismecito y podemos seguir con el chismecito de la semana. ¿Qué tal tu semana? Esta fue Semana Santo. Sí, la Semana Santo estuvo muy linda, realmente estuvo muy chévere, hubo fanesca por varios lugares, comí la mejor fanesca del mundo en la casa de mi madrecita, como siempre, ya saben. Y valorar porque es difícil. Sí, pero debo admitir que las cosas cambian cuando no tienes vesícula y me di cuenta que sí. ¿Se te hizo daño? Sí, la verdad que sí, se me hizo muy pesado en esta ocasión y yo pensaba porque eso decía como, oye, pasaría algo con la lasaña, con la fanesca de mi mamá, pero era como, o sea, todos comimos lo mismo, todos, absolutamente todos, solo que yo apenas terminé de comer, pasó una hora y yo me sentía como que me había tragado, pero este mundo entero. Y yo sé, es normal de la fanesca porque es un plato pesado. La fanesca es un plato pesado. Ajá, pero es que yo nunca me había sentido de esta forma, entonces yo fue como que, cao, toda la tarde fue como, listo, ya no sirvo para mí. Pero al baño. Al baño, un par de veces, sillas, no tanto, o sea, no es como que se me aflojó el estómago. No es como que se me aflojó el estómago, pero sí sentía como, Dios, no puedo mover, estoy re hinchado. Esa era la sensación que yo tenía. Entonces medio le agarré ya miedo los siguientes días porque como que comía, pero comía poquito, porciones como de... Solo un día. No, 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 es que ya aprendí a proporcionar. Uno va aprendiendo a conocer su cuerpo. Entonces, claro, ya entendí que un platito así era lo que tal vez mi cuerpo aguantaba. Entonces eso ya me iba sirviendo posterior a la masacre. Pero muy lindo. Me gusta mucho la Fanesca. A mí es fan número uno de la Fanesca. Yo de admitir que mi plato favorito es ecuatoriano. Es la Fanesca. De los tradicionales en sí de festividades es la Colámora. Para mí sí. Ah, sí, qué raro. Yo subí una historia diciendo como, bueno, ahora sí a contar los días para la Colámora, full gente de Ambato, pero acá hay todos los días. Yo no sabía. Ahí en Ambato y ahí en, yo sabía que en Otavalo también hay todo. También. En ese lugar que se llama El Chiquillazo. Pero no es igual porque no es época de mortiño. Yo sí he comido clara morada fuera de temporada y está rica, pero no es igual que. Como en la temporada. Pero es la temporada, amigo. Es como, tú puedes hacer Fanesca en otra temporada, pero no te vas a averiguar que si la comas nunca. Sin lluvia. No, necesitas, necesitas la cosa. ¿Tú comiste Fanesca porque Melo es vegetariano? Bueno, pero eso es vegetariano, es un plato vegetariano. No, no tengo familia que me inviten. Guau. Y espera que avises. El siguiente año te invitamos, Melito. Sí, sí, sí. No mueras. Sí, Fanesca, delicioso, y luego feriado. La gente disfrutó el feriado, nosotros salimos, farreamos en el feroz, le doy un abracito a los dueños que nos trataron súper bonito. Y nada, pues sí nos chumamos, amigos. Ya me chumé, ya fallé. Yo estaba en cambio de cero alcohol, pero tú fallaste. Yo fallé, yo fallé ese día, me chumé, y yo qué vergüenza. Luego lloraba, así borracha, decir, yo ya no estaba tomando porque tomé, me sentí tan mal. Pero pues de aquí... Como recaída la bajita. Como recaída. Así se deben sentir los drogadictos locos. Claro. Cuando recaen, terrible. Feo, feo. Pero nada, bueno, de aquí hasta Ciudad de México, pero la pasamos increíble. Estuvimos con Nexar, estuvimos con todos los amigos de Alejo, Caro Pérez, la Sole, entre nosotros, Dianita, la Bili. No, fiesta otra, la verdad. Fiesta un montón. No hay nada más lindo que disfrutar con los amigos, la verdad. Es verdad. No, siempre es las personas, creo yo. Así es que es con el mismo, o sea, con el mismo grupito en la Carolina hubiese sido igual Farrot. Porque seguramente la gente nos hubiera abusado. Pero Farrot, con la gente no, yo creo que siempre lo hacen las personas y estuvo fiestota, estuvo fiestota, fiestota, o sea, ya les veías ya en la perdición. La gente fluta, exacto, sí, no, Farrot, y luego, la música a mí sí me gustó, la música ahí, grande, Tengo un video, na, fiestota. Igual, la gente feroz nos hizo probar unos shots, que no. Oye, la dueña nos daba shots hasta allá para julianos, parecía ver. Qué rico que estaba, daba miedo, porque los shotsitos que saben rico, dices como que delicía. además porque saben dulce, no. Uy, también tenían tragos buenos, un poquito cariñosos, pero ricos, cariñosos para gente de mi clase social económica que vengo de abajo. Es que se estaba tomando la Gabi. Es, iba a decir maricón, era caña veral, era caña manava, porque mi nada era súper manava, con jugo de mango y coco. Era una locura, cuando la Gabi pasó así mientras bailaba, decía, mate, prueba esto, yo probé y era como, no, bien rico. No, Gabi, gracias a todos, gracias a todos los que estaban por allá, Lila Fares. Y bueno, eso, y luego yo tuve una parrillada con mis amigos, el sábado de gloria, se sabía llamar, no sabía. Sí, es el viernes de, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Bueno, yo lo conozco como domingo de resurrección. Creo que es otro el domingo de Ramos, pero si hay un domingo de Ramos, me dijo. El domingo de Ramos es el anterior, porque ahí entra Jesús con los Ramos y al pueblo, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo muy. Sí, 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 era así, claro, es que él entraba y la gente le recibía con Ramos, por eso es que ponen esta planta que se llama, ajá. Y el amigo de resurrección, que pues la tumba vacía, ¿no? Claro, claro, Como tu corazón, bebé. ¿Y hoy lunes, qué pasa? No, pues lunes ya, chuchaques todos, ya feriado del feriado, necesitamos. Claro. Oye, pero qué loco, cómo cambian los tiempos, porque eso también me decía mi abuelita, cuando hicimos la Fanesca juntas, me decía, yo le puse Alexa, repose Julio Jaramillo, que esta semana, Jesús está sufriendo, entonces, bueno, entonces reproduce el fercho. Ay, claro, villancicos. No, es que yo siempre lo dije, yo lo dije en el episodio de Anthony, mi mamá sí era bastante de esa escuela, cacho, o sea, ella sí venía de como, no se hace esto, no era tan recta como que la tele nos dejaba ver, como que estar con panas, pero era de, sal lo menos posible, sal con tus amigos, mi hermano era impensable ir a la playa, en estas épocas cuando los amigos se iban, era como vos te casas de aquí. Full gente se fue a la playa, de hecho. O sea, habían full cosas que era como mamá, como aquí te quedas, a reflexionar en tu cuarto, y vos tenías ocho años, y como que reflexionas, así como. No, que cada pecado es un latiguazo a Jesús, eso tienes que reflexionar. Y también mucha gente explicó de la pasión de Cristo, que supuestamente, bueno, ¿saben qué? Eso les dejamos para el chismecito, porque ahorita ya. Para el episodio de la resurrección. Yo he restado de chucha, que es más dense. No, mentira, pero sí, nosotros ya pues, eso, y bueno, el sábado con la parrillada, súper chévere con mis amigas, la verdad, equipo, ya lo he dicho, y, no sé si puedo contar ya, así voy a contar, me sancionaron en la floresta, me expulsaron por seis meses. No digas. Chan, chan, chan. No digas, seis meses, ¿qué hiciste? Después de que aquí, el bueno, ¿qué pasó? Con lo bueno que, ambas de esa liga. La verdad es que siento que lo merezco, y sí, me porté malcriada en cierto momento, obviamente en el calor, de las discusiones que hubo, también pues con este equipo, con el que tuvimos nuestras discordias y diferencias, he reflexionado, la Semana Santa me hizo reflexionar, así que ustedes, señores del Málaga, que sé que ven esto buscando siempre, que hablo mal de ustedes para seguir sancionándome, esta vez les pido disculpas. Yo puedo seguir hablando mal del Málaga. No puedo. O si quieres, ¿no? Ah, ok, ya voy a verles. No, más que nada, mamá, me voy a comprar una camiseta suya. No, más que nada, ya fuera de joda, ya no quiero tener bronca con nadie, porque Lucia, ¿para qué? Es fútbol, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Sí, sí, sí. Entonces, yo a Barcelona. Eso nunca. Mira, mira, mira. Hoy juega, ¿cierto? Hoy juega, o sea. Hoy arrancamos nuestro camino en Libertadores, hijueputa, vamos, Liga. Hoy es el primer partido en Libertadores. Hoy también juega Barcelona con Cobresal, creo en Chile, y Liga pues con Universitario de Perú. ¿A qué hora? La Liga es 9 de la noche, el de Barcelona 6. Claro que sí, ahí me verán apostando dinero. Qué tonto. Este man es así adicto. Oye, no, es que a mí se me hace, siempre lo he dicho, se me hace más interesante un partido, cuando le meto un dólar o dos dólares, yo no estoy, yo aquí no estoy diciendo como que tenga plata. Lo que llego a apostar es, a ver, vamos dos dólares a Barcelona, y ahí estoy yo, papi, como si fuera de la sura oscura. Estoy yo. Entonces, sí, me gusta. Como te explicó esa barra. Pero, dices como seis meses fuera. Seis meses fuera, la verdad es que estoy muy feliz, porque igual me voy. No, porque sí me quería dar un descanso. Porque sí me quería dar un descanso. Necesito mi cuerpo. No, mentira, no, triste. A mí me encantaba jugar ahí, lo saben. Y voy a seguir ya, en los años que me prohíben la entrada. Yo de afuera sí. Sacándolo, desarmando a otros carros. Qué tonto. Chiste para entendidos. Y nada, no, pues sí, o sea, voy a ir obviamente a ver a mi equipo, acompañar a la violita, que ya sí juega ahí también, o sea, que ya está expulsada. Igual sí, o sea, sí me siento que por un poco malcriado. De todas maneras también siento que alcé la voz por la injusticia, porque los árbitros sí son una pendejada, la verdad. los árbitros sí suelen ser injustos. Eso una, y dos, eso sí, ya no quiero tener, ya cada vez soy más majo, o sea, ya. Bien, 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 bien. Eso en cuanto al fútbol, me da tristeza, y igual aparte este fin de semana empieza el campeón de campeones, que es el. Ese es como que entre barri, entre barri, entonces a mi, a mi pared, al labialito, o sea, al equipo, les va a tocar, puta, aún no sé si ya se sabe la programación, pero hijo puta, ir a San Roque, a la Ferro, a la Ferro, a la Ferro, o sea, que es como literal, ustedes caen ida y vuelta, su liga es de la floresta, entonces ellos a veces vienen a cabo. Lo que entiendo que es sorteo, nunca he jugado campeón de campeones, porque, ajá, pero, lo que entiendo, y no me inscribí este año por el viaje, pero, porque para los tres partidos que va a durar el equipo, y le van a eliminar, mentira, mentira amiga, yo confío, elijo creer, dije, ¿para qué voy a hacer el lir, para qué voy a escribir? Pero, 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 pero para una parrillada, mis amigos, les amo, les amo, lo que entiendo, es que, por ejemplo, están primero, segundo y tercer lugar, nosotros por tercer lugar entramos, de todas las ligas barriales, las que son federadas, claro, luego hacen un sorteo, entonces, lo que entiendo, es que hacen grupos de cuatro, supongo como una libertadora, o sea, la libertadora es del pueblo, le digo yo, y pasan pues los dos mejores, entonces, digamos, entre los cuatro, se toca ferroviaria, los cuatro equipos, y ahí pues, los dos primeros pasan, pero esos cuatro, y de vuelta, entiendo que es así, no estoy siempre segura, pero entiendo que es así, y nada, pues este domingo empieza, entonces, y aparte, sábado jugamos, hay que imaginar que estamos en otro campeonato, que mismo se acaba, parece que sí vamos a clasificar, creo que cuartos, y yo capaz la voy a semis, y bueno, veamos si es una final, porque hay equipos muy buenos, pura campeona, puta, es que como claro, como el fútbol femenino no ha sido como profesional, por muchos años, es muy común ver a ex profesionales, o al menos que deputar profesional, la Mari mismo, ella fue profesional, ella juega hasta libertadores, es que juega Mari grande, Mari, entonces, así me cachas, entonces full comuna, a ver eso, y pues hay equipazos, pero obviamente, muy buenas chicas, muy buenas, y ya, entonces, acabamos de eso, y el domingo ya no sé dónde nos tocará, pues el domingo me verás ahí, llegando así a San Roque, porque la liga de San Roque, es al lado del ex penal, no sé si ustedes sabían, ah no, no, es al lado del, que era el penal, pues, es al adicto, ese penal es chévere, como museo es bacán, oye, plena, plena, sí, entrar y que se te caiga el jabón, a ser jodido en el penal, yo recomendando mi tour de cárcel, no, es que esa cárcel en específico, hacen tours de como museos, no sé si ahorita lo estarán haciendo, pero cuando abren, dénse una vueltita, es muy chévere, como que para conocer cómo era la huevada, y para decir como, ah, creo que no debería robar, está bueno, creo que voy a dejar en paz los carros, creo que mejor emprendo, creo que mejor estudio, no, pero sí, sí, está lindo, está lindo, vaya a conocer eso, entonces, entonces, este domingo empieza, ya les seguiré contando, pues, igual como, como va avanzando, me voy a perder lamentablemente, los seis meses en la floresta, de todas maneras, este es como Jesús, redención, aquí, fuera redención, les pido disculpas una vez más, porque, como de caballeros, es saber pedir perdón, entonces eso, y ya a veces puede ser como que el chismecito, y yo creo que ahí sí ya podemos entrar, al tema de esta semana, el tema de esta semana, curiosamente, es de aquellas personas que nos, que nos quitan la paz, que nos quitan la paz, esas personas tóxicas, yo creo que todos hemos estado cerca de personas tóxicas, quiero hacer aquí un pequeño ahí, flash informativo, estoy, acabé de leer un libro, que yo lo había recomendado, se llama, Encuentra a tu persona vitaminas, de Marían Rojas de Stapé, una psiquiatra española muy reconocida, me lo enteré de eso hace poco, y hay una parte, que justo se dedica a hablar de la toxicidad, y habla, dice, me gustó mucho, porque a veces, una persona tóxica para ti, no es una persona tóxica para el resto, entonces, como que, tal vez está un poco mal catalogarlo, como persona tóxica, sino como persona que te eleva el cortisol, cortisol, es esta hormona que en ti, como que el estrés y todo, es el cortisol, entonces, es tóxica para ti, me cachas, el tema de hoy, es personas que te elevan el cortisol, no, no, solo un disclaimer, ahora, si hay personas tóxicas para general, o sea, como que, no, como que esta, si le eleva el cortisol a todos, el presidente de la república, iba a decir otra persona, pero bueno, pero luego hay personas tóxicas, o que te elevan el cortisol a ti, yo quiero empezar diciendo, que lamentablemente, mi padre es la primera tóxica de mi vida, que eleva mi cortisol, la mayoría de veces, cada vez menos, porque tú tienes herramientas, cada vez le veo menos, así de fácil, la mentira, tienes herramientas, para que te afecte menos, y para que tu cortisol se eleve menos, y, pero lamentablemente, mi primera persona tóxica, sí fue mi papá, porque además es esto de que tú le ves, y tienes eso, primero una relación, de que te peleaste, de que sabes que, como que sí quieres estar con esta persona bien, pero no es, literal, no es posible, o sea, se pelean, y yo con mi viejo, he tenido unas idas y venidas, y he contado aquí, a grandes rasgos, mi relación con mi papá, pero hay full cosas, que yo sí no he contado, pero sí es como que, de que yo le he bloqueado, de las llamadas, y él me ha dicho, o sea, que me morí para él, huevadas así, me cachas, y luego, hola pa, ¿cómo estás? Ese es full tóxico, por ejemplo. Sí, te cacho, y eso es triste como, partir de que hay una persona tóxica, para tu papá, es triste saber que las personas tóxicas, aún también están dentro de la familia, sí, cachas que sí hay personas, que están dentro de la familia, yo ya no puedo decirles, el nombre de la siguiente persona, porque me pasó algo curioso, verás, estaba en el, graba el conmigo, no has tomado con la Cami, en el cual, hay una pregunta, que alguien le hace a Cami, diciéndole como, ¿cuánto te mide el pit? No, además, cuál, cómo es, si alguna vez, cuál es como, la vez en la que se ha puesto más celosa, ¿ya? Y ella me decía, justamente ahí como que, hubo una vez en la que el mate, le invitó a una amiga, a la iglesia, les veía como muy juntos, ¿ya? Y eso era como ella decía, mi amiga, yo. Y decía como que yo, me sentía medio triste, medio mal, entonces fue como, qué bacán, quedó la anécdota, nos cagamos de risa, y después, mi amiga, Paito Moya, que siempre nos está viendo, todavía le mató, es que no, es que, espérate, es que la Paito, Cami, Cami, la conoce, y es mi amiga de toda la vida, en la universidad, pero yo alguna vez, la invité a la iglesia, ahí, ella pensó que era ahí, entonces claro, fue llegando a la fiesta infantil, de su hija, y ella me decía, oye Mati, no te creo, yo quería hacerte una pregunta, Cami, Cami, tú también que estás aquí, ay no, les enfrentó, yo quería saber si, me pueden decir las cosas en la cara, Cami, tú te pusiste celosa de mí, cuando yo fui a la iglesia, y el Cami, no, tú no, no, una chica que llevó, que ni sé qué, yo me acordaba, obviamente la Pau la había llevado, pero era a otra amiga, que en la vida le conocía, y solo asomó en la iglesia, la nada, pero yo tenía que ver a mi amiga, como era como, oye o sea, yo no quería causar problemas, en su matrimonio, ella tengo una hija, ya mírenle, mírenle, pero no, eso te digo, como que personas tóxicas, sí hay, yo tengo una tía, que, se nota como que hay, cierta, como que, no sé si envidia, no sé si llamarlo envidia, pero medio interés, entonces, y no sé, es como que ves, es de las personas que están como, majito, qué lindo este saco azul, es lo máximo, y luego como, qué asco, ese saco azul de mierda, entonces, no sé, a mí se me hace esas personas, como que sí te, te malvibran hasta el día a día, si me cachas, que es como, quiero hacer igual otro disclaimer, porque estoy majos en, y, todos, podemos dejar, todos me la pueden, a ver, todos podemos dejar de ser esa persona tóxica, es full camello, es full huevada, pero es empezar a decir, ok, estoy haciendo algo mal, creo que tú te es difícil, porque creo que tiene una edad, en la que, ya no cambian, pero, si tú consideras que eres una persona, de qué hijoputa, siento que esto, soy yo, y me siento mal, por eso, se puede cambiar, ya, eso bueno, pero cuál ha sido una, una que tú digas de tu tía, hijo de puta, esto, qué tóxico, uf, de mi tía, a ver, si quieres piensa, yo te cuento una con mi viejo, ya date, porque si, o sea, lo que les decía, mi papá y todo esto, tenemos tenido cosas bien tóxicas, entonces, cosas más tóxicas que el man, yo tengo como dos o tres, súper claras, que era sobre todo, por mi orientación sexual, cachas, entonces, él como que juzgaba mucho esto, y yo como que trataba de esconderlo, entonces, una toxicidad que hizo este hijo de puta, una vez, es que, perdón, ya no, este hijo de puta, este, no, perdón, ¿qué hizo este señor? Es que el man, yo estaba en sexto curso, ya, yo me iba a ir a Monpiche, yo lo contaba, me fue a Monpiche ahí, de paso de fin de año, yo no sé si por querer ahorrarse, no sé, te juro que no sé por qué es, un día, para esto, él trabajaba con uno de mis primos, en la mecánica de mi abuelo, trabajaban ahí, y mi primo ahí, no sé, le dejaría el Facebook abierto, le prestaría el teléfono, ¿qué sería? me escribe del Facebook de mi primo, ya, mi papá, y me dice, si suena bien, era raro ahora que lo veo, ¿no? Un poco extraño, y me dice, oye, y yo también sí de vida me cuenta, porque sí escribía como señor, ya, no era como mi primo, de, ¿qué vas, majito? Si no me pone, oye, quería hacerte una pregunta, y yo, claro, primo, dime, ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿estás bien? Porque claro, después yo crecí con ellos, éramos muy cercanos, en ese tiempo aún más incluso, me dice, ¿cómo sigue tu gusto con lo de las mujeres? ¡No! ¡Ya debí darme cuenta! ¡No me digas! ¡Debí darme cuenta, ¿sabes? Yo creo que ahí debí... ¿Qué es eso? Y tú, primo, güey. Y yo, ¿qué? ¿Cómo siempre le digo que hablas, me friki? ¿Cómo siempre? Creo que más... No te entiendo, no te entiendo. La cosa es que era él, y luego, llamando a mandarme a la verga, que qué me pasa, que claro, que ya no te voy a pagar tu paseo, y no pago. Porque él quedó con mi mamá de pagar a medias, y solo no pagó. No fue ni a mi graduación, porque fue cerca de mi graduación, no fue a la graduación, y no pudo el paseo. Por eso. ¡No! ¡Qué bebé! Así está medio, así está un chichón. Y tengo otra igualitita. Bueno, no es igualitita, más bien es de mi lado. Porque cuando yo me gradué de la U, es que para esto yo no entiendo por qué mi familia pensaba en su cabecita que yo iba a dejar de ser homosexual, ya no entiendo. Pero bueno, todo bien, trato de empatizar. Y la U, claro, se te pasa, es gripe, se va a pasar. En cambio, luego ya cuando ya me... Esto fue cuando me quedé en el colegio, ya tres años, o tres años después que tuve mi carrera, tres años y medio después, saliendo de la U, dije ya pues, o sea, no puede ser posible que yo siga escondido, y no pues. Entonces me senté con cada uno de mis familias. Bueno, cada uno se por con los que yo siento importante, mi mamá, mis hermanos y mi papá. A decirles, no va a cambiar nada en mí, ya, por favor. Y la verdad es que yo me acuerdo que la última conversación me dijo, hice todo lo que estuvo en mis manos, ya nada, te amo, ya. La vida siguió. Hermoso, mi mamá la mejor, el amor de mi vida y mi mamá. Y luego ya, la misma conversación, la con mi papá. Yo también, yo también, si ya sé cómo es, por qué voy. O sea, yo también, también es mi papá. Me acuerdo clarito decirle, no, quiero hablar con usted ya. Llego al taller, ahí estábamos en una sala de reuniones del taller. No, o sea, le dije, o sea, hijo de puta, le dije que, no sé, que mataste a alguien. Ajá. Y el mal, no, es que no, es que yo sí no voy a aceptar nunca, que no sé qué, papá. Pero es que, ¿sabes lo que me decía? Yo también he sido juzgado por mis actos, pero tú todavía puedes cambiar. Es gay, y así como una pelea densota, y mi papá sí me dijo cosas feas, ya nada, le voy a quemar aquí, porque ya, ¿qué más falta? Me di, ¿qué más falta? El mal me dijo, ¿sabes qué me dijo ese día? Me dijo, yo si pudiera te quitar mi apellido, me dijo, o sea, ya se puso así en un plan denso, y me dijo, y la última vez que, y de aquí nos debemos de ver, cuando me veas enterrándome, me dijo. No. Y le dije, y ojalá no me enterre usted primero. es sexual, ¿no? Ya se pone turbio, ya. Me lo tengo. No, que muy lesbiana. Así nos dijimos cosas súper feas, súper feas. Y le dije, yo llorando, así, yo lloraba, y le dije, ya se va a la verga, y me fui de ahí. Y luego, yo me acuerdo, cuando yo me enojaba así, yo le bloqueaba WhatsApp, le bloqueaba las llamadas, yo le bloqueaba de todo lado. Y sabes que también, antes de, yo me acuerdo cuando volvimos a hablar de, de lo de, pasó de fin de año del colegio, yo no le respondía para nada, y en mi cumpleaños me mandó un mensaje de texto, que quiere verme, que para hablar, no sé qué, ya. Ah, sí, como tú. Pero al final, pero sigue siendo lesbiana. Pero sigue siendo, ¿cómo va tu gusto? Ya me contó tu primo que, que estaba conversando contigo. Y, eh, bueno, eh, entonces ya, volvemos a, a cuando ya me dijo esto de que ya, de que todas esas cosas que me dijo, luego le he llamado a mi mami, porque para esto, para pagarme la U, yo la mayoría de tiempo estuve becada, pero a veces se pagaba, puta, que 800, así, y mi mami, ni mi pago, ni me lo tenía como para, a veces así, entonces mi mami dijo, a ver, yo voy a sacar un préstamo, no era de mucho, unos 3 mil, para toda tu carrera. Entonces, con 3 mil harás, avanzó, avanzó, pero, eh, mi mami va pagando mensualmente, puta, que ser unos 400, se pagaba 200 de ella, 200 de mi papá. Le llama a decir que ya no va a pagar. No. Que ya no va a pagar, que no sé qué, puta, ahí sí, mamita, te amo. Mi mamá le puso en su sitio, de que aparte que solo das 200 por tus hijos, eres un irresponsable, o sea, y a mí me pagas esa plata, porque no sé qué. Pero. Bueno. Siguió pagando, nos le dio, yo sé que mi mamá nos graba, ojo, mi mamá nunca ha sido de que, pero ese rato ya enloqueció, porque aparte de lo que me dijo, y yo no estoy segura, pero sí que lo que dijo, y aparte, como la pobre guagua ahí llorando, y vos diciéndole que no sé qué, o sea, ahí me defundió un montón, y ya yo no le hablé, ya no me acuerdo por cuánto tiempo no le hablé otra vez, pero igual no le hablé todo el tiempo otra vez, y luego, antes siguió la vida, y más bien ahorita que recién tomo terapia, que es un poquito más de un año, es que he podido yo decir como que, ok, este man tiene sus huevadas, es una fruta que no maduró, es una fruta que se chanto, es una fruta, o sea, ya viéndole, es un color, que cuando, es lo que dicen los psicólogos, como que, qué color te da esta persona, es un color nomás, entonces, ya, o sea, todo viene ahorita, pero eso, o sea, mi papá sí ha sido esa persona en mi vida, que nos hemos mandado a la ver, y luego a todo ver, pero es súper tóxico, cacho, si eso es feo, la verdad, si te cacho, si te cacho, o sea, si cuento así, ajá, es que eso va a estar como, no, no, no puedo igualar eso, y de hecho, como que contar una historia específica con mi tía, si es un poquito ya un poco más delicado, porque ya sabría qué tía, entonces, pero me acuerdo, yo creo que, no creo que ella, pero varia de mi familia sí, y ¿qué crees que le vaya a decir? yo creo que, ay, no estás de zapa, Clara, Iván, y ¿qué te iba a decir? ah, pero por cierto, yo me acuerdo que, cuando yo era, estaba muy metido en la iglesia, que por cierto, también me vale aclararlo, a ver, yo no estoy en contra de que la gente sea muy creyente, de hecho, yo tengo mi fe todavía, lo que sí es como que yo quedé un poco golpeado con el tema eclesiástico, por todo lo que había vivido en la anterior iglesia, pero en esta etapa, yo considero que fui una persona tóxica para muchas otras personas, pero de hecho, también me acuerdo que yo tenía un tío que sí me toxicaba full con la religión, era tóxico, ¿quién eres más tóxico? sí, ¿tá y de cuál eres más tóxico? y esto sí lo puedo contar, porque es un primo, es un primo, es un tío que vive en el extranjero, y lo tengo clarito, como yo estar todo chill, todo feliz, o sea, yo así que con mi creencia, con mi música cristiana, vistiéndome de eterno, hasta jugar fútbol, o sea, yo era feliz, y de la nada, me acuerdo clarito que yo estaba entrando a la casa de mami Clary, y mi tío me dice, mateo, 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 ven acá, y yo claro, hoy me siento, y me dice, me cuentan, que ahora estás yendo a otra iglesia, que ya no vas a la iglesia católica, y yo, no tío, no, no, chile, estoy bien acá, me está yendo bien, estoy tranquilo, me dijo, qué bien, qué bien, muy bien, pero, ¿tú crees en Jesús? y yo, sí tío, sí, 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 por supuesto que sí, claro, ok, dice sí, ¿tú crees en Dios? claro, por supuesto, no sé, y tú crees en la Virgen María, tal vez tengo ahí como que, más que conflictos, como que decía, ok, a mí me han enseñado otras cosas, que obviamente existe, pero yo le pido algo, y esto es obviamente, dependiendo de la creencia que yo tengo, ya, si usted cree, también lo entiendo, pero en ese sentido, yo le decía como, no, yo, le digo, le digo, mira tío, yo prefiero conversar directamente con Dios, no irme, no me gusta ir por otros lados, digo, si tengo una vía, quito cuenca, prefiero coger por ahí, ¿pa' qué me voy a ir? claro, por vayaquil, entonces digo como, eso, yo quería hablarte de la genética, que putas, tú sabes que Cristo, obviamente, viene del cielo, pero, él lleva sangre de María, entonces, mi año me empezó a dar una clase genética, ahí mismo, y yo era como, yo no sé qué creer, no, no, pero, o sea, era interesante, porque él planteaba muchas cosas, en base a su fe, cachas, y eso fue un debatazo, así como que, se convirtió en una ida al baño, eso te digo, yo iba a mear, yo solo iba a pasar por la sala para ir al baño, y de repente, pasé dos horas ahí, como que, no, y esto creo, y esto yo creo, y usted cree en esto, y él me decía, y eran dos horas como, ya basta tío, o sea, usted crea en lo que crea, yo creo en lo que creo, y démonos la mano, un abrazo, y vámonos de aquí, y era como, ya pasó esa conversación, y luego era cualquier rato que me veía, y entonces ya era, ya era muy tóxico en ese sentido, cachas, ya era como que, ok, pasó esa discusión, pero luego que teníamos un almuerzo familiar, y ya era medio de como, es que se ha hecho, que se ha hecho cristiano, ah no, pues ya era un hijo de puta, ya era un merda, entonces yo era como, oye, oye, respeto, no, pero era, el camejá de los cristianos, ahí, sí, ahí sí sentí muy raro, la verdad, ajá, entonces sí era como, medio turro, y yo cacho que ahí un poco, sí tomé distancia con esa persona, cachas, porque más que nada, porque sí sentía que era muy burlón, referente a lo que yo creía, cachas, entonces no era como un, no era como un respeto, o una bromilla nada más, sino como que me menospreciaba, por lo que yo creía, y eso se sentía rarazo, y por qué dices que tú eras tóxico, yo era tóxico, porque yo en cambio, yo era mi tío para mis amigos, a ver, ¿por qué estamos en el chongo? no, a ver Gino, la mano suelta de ahí Gino, oye, cada vez que mis amigos me cuentan, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, ajá, porque yo te juro, o sea, yo tengo este concepto mío, con mis amigos, de que decía como, no, yo no hablaba malas palabras, y cuando ellos tomaban, yo daba como, tomen amigos, y me iba, yo tenía eso, pero cuando yo converso con ellos, me hablan de otra realidad, no chicos, tomen nomás, y tú, a ver hijo de puta, ¿por qué están tomando? me voy a salir de esa botella, aquí no van a tomar, yo me acuerdo que era, es que qué asco que me doy, yo era como, María José, al frente mío no hables malas palabras, porfa, sí, porque, no te creo Mateo, de la abundancia del corazón a la boca, entonces no deberías estar hablando, y uno es con San Cristo, nueva criatura, y los que nos viajan pasar, y aparte tú hablas malas palabras, y a mí me toca el corazón, entonces, yo creo que no deberías estar hablando malas palabras, al frente mío, entonces, eso en una primera instancia, Majito me diría como, ya vacán, chévere, sí, no voy a hablar, a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero era como chévere, pero luego como que se vuelve el tema tan cansón, que ya ni siquiera quieres hablar conmigo, ¿cachas? Entonces era como que, ellos, mis amigos me dicen como, ya cuando venía el Mateo, tú escuchabas, literalmente cuando me veían a lo lejos ya acercarse, como, y cuando vi una persona nueva, que no era muy frecuente con el grupo, era como, te quiero evitar problemas, no vayas a hablar malas palabras, temas sexuales tampoco, tampoco, limítate a no hablar, no hubiéramos sido amigos, es que no, no hablaban nada, 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 dice que hubo, porque literal, malos palabras, los temas sexuales, no digo nada más, no digo nada más, yo me acuerdo clarito, de una, lo tengo así, consciente, te hablo como era, antes de hablar con mis amigos, yo me acuerdo una vez que les digo a mis amigos como, caen a mi casa, en la casa de mi mamá, caen, jugamos un monopolio, dicen de una, ya caemos, estaban en la casa de alguien más, entonces dijo, ya caemos, ya caemos, cayeron después de 30 minutos, y todos cayeron, y eran así, caes en una renta, te pagan una más, no pasa nada, por supuesto, 10% más, entonces, para Dios, el, entonces, yo tengo esta imagen, o sea, como jugar un monopolio, tranquilo, tranquilo, calladito, calmado, riéndome con mis amigos, han estado drogados, pero nadie te quiso decir, nadie me quiso decir, nada, nunca, los manes dicen, como que mientras yo me iba a coger agua, o a hacer cañito, estamos drogadísimos, estamos peros locos, y luego venía yo, ese era, ese era yo, amigos, ese era, yo agradezco que mis amigos, no me hayan dejado, ya, oye, eso te iba a decir, lo tenían todo, para no volver a hablarme, los amigos, yo trataba de convertir a todos, a todos mis amigos del conjunto, fueron al menos uno o dos veces a la iglesia, o sea, y era como, ya vieron, el Mateo, y eso digo, o sea, como que me toleraron mucho, porque yo era muy intenso con mi fe, ya, yo era muy intenso, de como, lo que estás haciendo está malo, esto de acá, esto de acá, y entonces, yo valoro mucho su amistad, amigos, les quiero mucho, les mando un abrazo grandote. Hay una gran imagen que dice, si José te dice, si Mateo te dice, yo no puedo hacer eso, porque mi región no lo permite, perfecto, por si Mateo te dice, tú no puedes hacer eso, porque mi región no lo permite, hay un gran problema, y hay una gran diferencia. Yo considero que era mucho de ese tema, o sea, que si era muy radical, en el sentido personal, yo era muy radical conmigo mismo, o sea, yo no me permitía absolutamente nada en ese tiempo. Y pensamiento, esto es una pregunta así bien densa, si quieres luego borramos. Claro. ¿Tú te masturbabas en ese tiempo? Eh, sí. ¿Ahí? A la verga, porque de noche Dios duerme, ¿no? Yo no he leído un versículo en el que digan, no te pajarás. Eso no dice, con el que no dice nada de eso. No, no dice, no dice. Me gusta tu iglesia. Todo bien con las malas palabras, pero masturbarte. Claro. A ver, es que hay un hueco, hay un vacío legal. Que los escritos bíblicos. Hay un vacío legal, porque yo también trataba de decir como que, ¿por qué me siento tan mal y tan bien a la mesa? Y no puedo parar. Claro. No, pero investigabas, ¿cachas? porque quería, bueno, eso yo lo hacía. ¡Jesús! 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 No te creo. Pero, claro, no, sí, yo, yo averiguaba como en internet, ya, porque no ibas del, yo no vas donde el pastor, como, pastor, cada cuánto uno se puede tocar. Entonces, averiguabas, y sí veías como que no, no hay un escrito que diga eso, pero sí te dicen que, cuando lo piensas, ah, bueno, no me acuerdo, pero era algo como que, si ya lo piensas, ya es como un pecado. Entonces, habían estas cositas como que no te decía textualmente, pero sí como que, de hecho, yo me acuerdo clarito, que tal cual te decían como, mira, es cierto que me daban esto en este lugar donde me adoctrinaban, porque decían como, mira, no dice que está legalmente, pero cuando te masturbas, ¿en quién piensas? no piensas en un mueble, no piensas en tal cosa, tienes que pensar en alguna, en alguien, entonces, ahí ya es pecado. Ah, qué loc. En un mueble, en un mueble, esto tiene que ser posible, ahora veo un mueble y me exitan. No hay donde el carpintero. Sí me gusta, claro, carpintero, prohibido, prohibido. Claro, en el colineal. En el colineal. Pero sí era mucho eso, y de hecho, cuando lo hacía, era un remordimiento horrible, ¿cachas? Era como un... Yo me sentí tomando este, eso. Claro, entonces sí sentías ese remordimiento, yo creo que en el lugar en donde estaba, sí te trataba mucho de como... Adoptrina. La doctrina mucho era en el de, estás mal, a Dios no le gusta eso, entonces sí era mucho más llevado por el miedo, perdón, por el miedo que por el amor. Claro. Entonces, por ese lado yo vivía todo el tiempo, por eso creo yo que era muy radical con las cosas, porque yo tenía miedo todo el tiempo, como no tomes agua, porque eso nos va a restar puntos de cristiano. Yo tengo mil puntos. Claro, como que no, o sea, voy a ser menos amado. Entonces sí, yo creo que era por ese lado, pero ahí me volví como una persona media tóxica para mis panas, y mi familia también un poco. Pero mi familia también sí fue un poquito tóxica. Y luego de ley también había personas tóxicas en tu iglesia. De las piénsate en algunas, mientras yo te cuento mi relación tóxica, en cambio. Eso yo sé que tú no has tenido. Afortunadamente, amigo, te saludaste. Hay mucha gente que incluso, ponte yo, antes de tenerla y después de que la tuve, digo, ¿cómo permití? O sea, porque sí, eso de que te dicen, no, que sin ti me mato, que esa dependencia emocional es completamente real, es horrible. Yo lo viví con una de mis exnovias. Nada, fue súper feo, porque eso, o sea, no sé cómo empezó a hacerse tóxico, cómo se dio esta dependencia emocional que teníamos la una a la otra, porque ninguna era feliz, pero no nos podíamos dejar, y era súper feo, porque, por ejemplo, cuando yo ya traté de dejarle, porque para esto ya me engañaba un montón, entonces ya descubrí a sus infidelidades, y yo le trataba de dejar, y yo estoy segura que tal vez, o no estoy segura, pero seguramente ya tal vez no es tóxica ahora, pero solo fue en ese momento, y fue súper feo, porque ya, pero hace una vez, yo contesto en un show, yo contesto en un show, pero lo voy a contar aquí. Y a ti. Porque, a soportar, tengo un podcast. Claro, yo estaba, yo ya cachaba que ella me engañaba, ¿no? Yo ya cachaba que ella me engañaba, no me dejaba ver su celu, así, pero no de tener su clave, sino de que era como, ah, ¿qué más? y es como, está vibrando, no, no está vibrando, no, estoy escuchando vibrando, no, no vibra, y estoy como, ok, ok, gracioso, entonces claro, la manda así, y un día, me acuerdo clarito, estábamos como en la casa de ella, yo iba mucho allá, porque sus papás me querían, su mamá me quiere hasta ahorita, porque yo era bueno, entonces la manda como que ahí, fa, 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 mete su clave, pero ella no veía que llovió, porque en ese tiempo, tú también te haces loco, o sea, ya, es mutuo así, entonces yo era así, yo tenía un ojo aquí, hijo de puta, vi, 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 vi su clave de Instagram, y ya nada, llegué a la casa, y puta, ahí Instagram así, ya viendo unas cosas en Instagram, para enojarse, porque ella actuaba como soltera, entonces había chicos que, oye, que linda, gracias tú, así, pero, o sea, ella obviamente estaba mal, pero no era tan grave, como lo que te voy a contar, ya, Bacaño ya estaba medio cabreado, y dije, ya nada, ya le voy a mandar a la verga, y entro Facebook, y me sale, ¿quieres sincronizar tu cuenta de, con la de, o sea, se me abre el Facebook, y yo, ok, ok, esto es por algo, esto es por algo, ahorita yo no puedo entrar en Instagram, pero hijo de puta, en ese tiempo, así puedo entrar, supongo que era la contraseña, igual no sé, la cosa es que, fue un regalo del chel, o sea, fue Dios diciéndome ya, pues hijo de puta, abro Messenger, y gente, para los cachudos, para los cachudos de esto, revisen, la mayoría de gente borra, revisen el chat, con los mejores amigos y amigas, yo he escuchado full esa bombada, yo he escuchado full, cuando fue, cuando hicimos el, cuando hicimos el, cuando hicimos el chismecito, el show de chismecito, justo de las infidelidades, habían full chicos y chicas, que se daban cuenta, por los chats con el mejor amigo, es que tú a tu mejor amigo, estás hoy, y no sé qué, el otro borras así, pero tú a tu mejor amigo, le dices, yo me siento así, o cualquier manera, eso contaban, me meto al chat, de la mejor amiga, mira, esto me mandó, un pack de un pito, no, o sea, le vi la verga, al marco, es que me engañaron, ver uno al diez, no me acuerdo tanto, me acuerdo que era un poco negra, y yo, oye, oye, la mía también, pero no, estuvo, yo sí, y también, y yo le mandé esto, packs de ella, que también me había mandado, y yo así, hijo de puta, no me acuerdo, descargante, en mueble, en vez del mueble, yo, o sea, pero temblando, o sea, porque son esas relaciones que te levan el cortisón, que apenas tú ya, o sea, gracias a Dios, hace tanto tiempo que no siento esa sensación, pero lamentablemente yo sí la sentí, que es justo el cortisón, o sea, cuando tú sabes ya que vas a regresar, tienes, es algo aquí, tiembra, es asqueroso, así, es una sensación que yo no le sé a nadie, ni al man que me expulsó los seis meses a nadie, así, y entonces yo me acuerdo así, horrible, temblar, súper feo, y decir como, ¿qué hago? así, ¿qué hago? ¿qué hago con esto? Y yo, la menos dramática, le pongo, oye, quiero hacerte una pregunta, y la mano, claro, mi amor, dime, ¿me amas? Yo también, la mano, más que a mi vida, algo así, y yo, enviar las fotos, pues qué linda forma de amarme, barras, barras, y ella, mi amor, ese pene es mío, lo juro, no me ha sentido porque me escondo bien, y yo ese rato, bloquear de todo lado, le bloqueé de Instagram, le bloqueé de todo lado, puta, claro, imagino la mano, qué ha de haber pensado, sin mentir, esa fue la noche más tóxica que había en mi vida, sin mentirte, mate, la mano me llenó, yo me acuerdo que conté un día, como de 62 mensajes, de texto, y unas 40 llamadas, las llamadas, yo no las contesté, no, miento, capaz contesté unas dos o tres, diciendo, ya no me jodas, colgar, los mensajes de texto, primero, y es loco también, ver como ella estaba entre, perdóname, o ya andate a la verga, y así fructó, así fructó, sí, sí, al principio, sabes que sí, terminemos, tienes razón, tenemos que terminar, pero dime quién te mandó, dime quién te mandó, solo quiero saber quién te mandó, necesito saber quién te mandó, y yo no le decía nada, no le decía nada, no le decía nada, y luego la man, no me dejes, sin ti se acaba mi vida, de verdad, por favor no me dejes, yo te amo, podemos arreglar esto, no sé qué, y luego ya me llegó a decir, lo voy a matar, y tú vas a ser la culpable, me llegó a decir, es que yo no sé si eso puede ser, porque sería muy delicado, pero ella tenía ciertas, cosas mentales, que solo yo sabía ya, me dijo, tú sabes lo que estoy pasando, y si vuelvo a pasar, es tu culpa, y o sea, una toncilla, claro, ya manipulando, ¿qué hice? Le perdoné, le perdoné, le perdoné, después de haber hecho una fiesta memorable, porque luego, esa es otra historia, pero, a mí me costó mucho salir de eso, porque genuinamente, genuinamente, yo en mi cabeza dije, es verdad, porque también ella me decía, perdón, parte de sus mensajes era, si yo te quiero, si yo te dejo, ¿quién te va a creer? Nadie te va a creer, y me creía, maricón, y no se equivocó, y mi papá, y yo todo, todos, todos, no, y fuera de joda, yo creo que también repetí estos patrones, porque yo venía de una relación dañada, que es como, la manera en que tú, piensas, o te hacen sentir que mereces afecto, entonces, y también yo permitía mucho por eso, y luego, ya fuera de joda, fue la única vez, gracias a Dios, la única vez, o la única razón, así que dije, es verdad, ¿quién me va a creer si termino con esta mano? Nadie me va a creer, o sea, es verdad, y luego ya el día que, ya, y bueno, le perdoné, ya bueno, pasaron mil huevas más, mil toxiquiadas más, otra que, me vale, me vale, mi tío falleció el año que yo estuve con ella, y le dije, pero esto es la vega, pues mi tío tuvo un accidente, fue un momento muy duro, y el día que yo, que, 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 que felice mi tío, la man nunca me acompañó, nunca me dijo, te acompaño, iba a decir que, bueno, le entiendo un poco, porque tampoco es que mi familia le querían ni nada, entonces dije, bueno, todo bien, ese día, sube fotos con un man, no, yo en el funeral de mi tío, Mateo, y la man con este hijueputa, y yo, es que es una foto de otro día, y yo, ¿y por qué sube? ¿qué te pasa? así, ya, así, la relación, por seis meses, porque estuvimos seis primeros meses como que normal, y los últimos seis meses en la recontra, a ver, ya, y ya cuando le dejé, y ya, y yo le perdonaba, y le perdonaba, y le perdonaba, y le perdonaba, y le perdonaba, hasta que ya, al último, lo mismo, o sea, el man le había publicado, o sea, que yo aparte ya sabía con quién, o sea, ya era muy descarado, sí, y dije, oye, ya, ya no sé qué, y porque también, había veces que decía, y ella, esta es, y yo ya le bloqueaba, hasta de las llamadas, de todo, me escribió el celular de la mamá, me escribió el celular de la hermana, por favor, hablemos, entonces, y estaba acostumbrada a decir, ándate la verga, y que me busque, entonces la última vez que yo le dije, ya sabes qué, ándate la verga, ya no me busco, y la verdad es que al principio sí es feo, porque yo he escuchado, o sea, así que, igual es como una abogada que genera dependencia, entonces es como una droga, y no tienes la droga, y estás en la verga, fue bien duro, pero las primeras dos semanas, yo era como adicto, fue bien feo, pero de ahí tuve mucha suerte, no recomiendo, ya, lo mejor es ir a terapia, sanarte, pero, sí, agradezco, que yo empecé a salir y a vacilar full, y fuera de, y sabes que sí me dio seguridad, decir, ¿por qué pensé que no iba a poder volver a vacilar, o nadie más iba a fijarse en él? ¿Por qué pensé eso? Porque, es que está rarazo, porque te bajan la autoestima, o sea, literalmente, sabes que yo voy a quemar todo, ya me va a beber, y aquí todo se incendia, ahí fue cuando yo, el Mateo se masturó, el Mateo se masturó en frente de mí una vez, y lo único que decía era, si yo, si yo, si yo, ya esta man, yo fue esa, la primera época en la que yo empecé a subir de peso, y la man me decía, la primera época, es por tandas, yo tengo por tandas, yo tengo por tandas, la temporada, esta última ya fue la densa, pero, esa no, entonces, ella, me empezó a joder por eso, o sea, me decía, es que mira, te has engordado, quién te va a querer, y yo de verdad, que lo sentí así, y dije, es verdad, y luego, cuando ya empecé a vacilar con otras personas, dije, venga, ¿cómo chuches permití eso? y aquí, hago el último disclaimer, y ustedes pueden salir a estar relacionados, yo sé que se ve difícil, yo sé que parece que el mundo se te acabó, pero no se acaba, hay algo siempre mejor después, y luego cuando llega un amor tan lindo como el de la bielita, está en mi vida, lo único que puedes pensar, ¿cómo permití que alguien me trate así? ¿cómo permití que alguien se haya aprovechado, y me haya hecho esa verga que me hizo? y ahora estoy con una mujer que hijo de puta, me respeta, me ama, me va a sentir tan segura, y es súper duro, porque luego te deje inseguridad, es una verga, entonces, mi recomendación, o más bien, vayan a terapia, de verdad que todo pueden sanar, y si pueden salir a esos círculos, es horrible, es muy difícil, pero se puede, ahora cuento en la iglesia, y eso va, va, conectando un poquito con lo que comentas, es justamente como te sientes, aun cuando yo estaba dentro de ese lugar, que le estoy hablando ahorita del contexto de la iglesia, porque tal cual, yo me paro a un lado de, o sea, el lugar en el que estaba de la iglesia, y cuando veo, digo como, que ridículo, porque me permití tantas cosas, porque permití que decidan sobre mí, que hagan esto por mí, pero, tú no te das cuenta cuando estás ahí adentro, o sea, necesitas tal vez, o de alguien que te diga como, oye, lo que estás haciendo tal vez no es correcto, no está bien, porque cuando tú estás ahí, es cagado darse cuenta, yo es lo que me pasaba a mí, cuando yo estaba ahí adentro, normalizaba muchas cosas, normalizaba que tomen decisiones, lo que decía, que tomen decisiones por mí, que no me permite equivocar a mí mismo, yo vivir con el constante miedo, de que o Dios me está juzgando, o el mismo pastor me está juzgando, y yo vivía esa toxicidad dentro del lugar, y profundizando un poquito de lo que hablamos al inicio de todo el podcast, que era el episodio de las iglesias, cuando yo estaba ahí, a mí me pareció así, muy feo la forma en cómo manejaron las cosas cuando yo estaba con Cami, ya, en el sentido de que, por decirte, cuando yo, estábamos juntos en esto de los 16, 17 años, y obviamente, ellos decían que no podíamos estar juntos, porque éramos muy jóvenes, que de cierta forma, entiendo, el por qué tal vez querían cuidarnos, ya de la edad, y todas esas cosas que se viven en ese momento, pero no era la forma, y no tampoco puedes decir como, esto se hace, y listo, y haces lo que yo diga, pero como estábamos dentro de ese contexto, dijimos, ok, no les parece, no están de acuerdo, ok, muchas gracias, y nos abrimos, pero fuiste muy valiente al hacerlo, muy duro, ahora, yo te estoy contando esto como si hubiese sido un gracias, pero nosotros lo hemos contado muchas veces, en el cual estábamos en el mismo lugar, no nos podíamos hablar, no nos podíamos ver, pero a cuál, acaba, a qué va todito esto, porque ustedes ya, algunas veces les he contado la historia, de cómo sucedía esta toxicidad, dentro del lugar, y cómo con Cami, realmente nosotros la pasábamos muy mal, dentro de la iglesia, pero lo que no me gustó por decirte, era que a mí, que viste el pito del pastor, no me gustaba un mueble, no, la verdad es como, cuando sucede todo esto, a mí me dicen, como, ok, no quiero, que te vuelvas a acercarle, a verle, a escribirle, a comentar, a hacer cualquier interacción, que tenga que ver con la Cami, si tú le ves a la Cami, aléjate, te vas, no le dices nada, si te saluda, límitate un hola, y te retiras de ahí, pero en la masturbación, hay un vacío legado, pero de ahí le decían, y en cambio, por otro lado, a Cami le decían como, oye, pero acércate, salúdale, dile que todo está bien, dile que todo está tranquilo, si se te acercas, para que se desilusione de ti, entonces, imagínate, cuando yo ya converso, después de este tiempo, con Cami, y ella me decía como, esto sucedió, y así me dijeron las cosas, para mí era un golpe durísimo, porque, oye, se me hacía rarazo, que yo empezaba como, a quedar como el malo de la película, cachas, en el sentido de que tal vez, Cami venía, y yo era como, hijo de puta, y yo me tenía que ir, o me tenía que retirar, o tenía que esconderme, o hacer alguna cosa, para que no estemos cerca, ya, y cuál era el precepto, que ella tenía de mí, era un, este man me odia, o este man me utilizó, o este man, cachas, cosas que pueden hacer volar tu mente, para luego tener una imagen, y ya no pensar en el mueble, claro, entonces, para mí era, cuando yo me llegaba a dar cuenta de esas cosas, era horrible, por decirte, yo pasaba, yo tocaba en la alabanza, ya, y, y, y yo le he conversado esto con Cami, que de que, como yo estaba ahí en la alabanza, obviamente, se entraron de que los dos estábamos juntos, me dijeron, ya no, váse de aquí, usted no puede estar aquí, y dije como, ok, entiendo, quieren personas santas acá, entonces, yo no pertenezco a ese grupo, entonces, me empecé a preparar, y ahí fue cuando me dije, como que me metí mucho más, o sea, como que, me convertí en un líder de esa y el lugar, estaba en todo el tiempo, o sea, realmente me metí mucho, fue como que, ok, no voy a estar con nadie, entonces, me voy a meter ahí, tenía horas huecas, caía allá, o sea, yo era muy, muy, muy metido en la iglesia, y, ¿a qué iba con todo esto? A que sacaron ellos. Ah, ya, y pasó como dos años, y yo me acerqué al pastor, y le dije como, ah, pastor, esto es lo que he hecho en estos dos años, ¿cachas? Tipo como, claro, mire, ya acumulé mil puntos, ya necesito una recompensa, claro, mire, ya tengo esto de acá, hice lo de acá, hice lo de acá, decía, eh, quiero saber si puedo volver a la alabanza, porque para mí me apasiona mucho, no, todavía no estás listo, y yo, ok, voy a seguir, voy a seguir, o sea, mira, si todavía no estoy listo, porque algo me falta, voy a seguir, a la siguiente semana, el mismo persona le había dicho a la Cami, oye, deberías entrar al alabanza, y le hacen entrar, y a mí ya no me dejaban entrar, porque ella estaba en ese lugar, y la Cami no había acumulado sus mil puntos, la Cami no había, y la Cami como tenía más puntos, y ella podía entrar a donde sea, y era locote, porque yo le he dicho como a la Cami, ella no tenía la culpa, yo no tenía ningún resentimiento con ella, en ese sentido, a ver, ella era solo lo que quería hacer, y era su motivación, era Dios, pero en ese sentido, yo sí sentía como que, y ella lo ha dicho, como que trataban de, como ella era, pertenecía a ese lugar más tiempo que yo, para no ser más específicos, era como ven acá, el chico morenito que se va de por ahí, aparte racistas, entonces, hay varias de estas cosas, que cuando yo me recuerdo, sí me traen dolor, cachas, porque era, era mi todo, yo no tenía nada más que ese lugar, era mi absolutamente todo, y tus amigos, que no te van a ganar, y mis amigos, por supuesto, bueno mira, con mis amigos cuando yo estaba adentro, yo ni siquiera compartía tan frecuente con ellos, porque ya eran como mundanos, tienen otro nombre, tú le sabes decir, o sea yo les digo, o son mundanos, o, tú dijiste algo de la iglesia, alguna vez, mundanos por lo general se les dice, pero igual cuando no escuchas algo de la iglesia, tú me habías dicho una palabra que me quedó sonando, y luego yo le dije a mi ñaña, mi ñaña me dijo, no, así se dicen, y yo, ¿qué? ¿y por qué me trae ahorita? No me acuerdo, pero mira, eran esas cositas que hay, yo me acuerdo en el día a día, como la ves, igual que ya dije como, ok, ya no voy a ir por la gente, voy a ir por Dios, y las señoras se me acercaban, y me decían, me trataban como una perra, y me decían, vayas, ¿viste qué hace aquí? ya no tiene puntos de Cristo, ya los perdieron, los perdieron por enamorados, entonces, habían todas estas cosas que yo les empecé a vivir, y me di cuenta que el lugar era tóxico, yo, a mí me costó entender eso, a mí me costó entender que no eran las personas, era el lugar, el mismo lugar en el cual todos se adoctrinan de la misma forma, ahí entendí por decirte que no tenía que, que tener este resentimiento con tal persona como mi amigo, que me hizo mal, se entendía que él era una parte de un sistema dañado, que era una persona que llegó ahí para sanarse a sí mismo, para tener una conexión con él, tenía un color, ajá, y cuando llegó ahí, le botaron pintura de absolutamente todos los colores, y se hizo marrón, y se hizo marrón, para mí ya, y si es marrón es mal, no, pero digo como, entendí eso, me costó mucho tiempo, pero si vienen estas cosas, y te sigue costando, o sea, no hago como que, lo que sucede, bueno, a mí lo de México, la verga, por ejemplo a mi papá, no es algo como que, de una te curas, o un tiempo de terapia, fuera bueno, que tomas terapia, como tomar pastillas, y ya, te curaste, chao, no es así, y te sigue costando, y a veces sí tienes esos sentimientos, pero se puede trabajar en ello, la verdad, y se puede salir adelante, y justo perdonar a personas que nos lastimaron, por sabiendo que también, son víctimas de algo, así, ahora también, pero es duro, pero es duro, en trabajos, también hay personas tóxicas, que los que va a tocar, es tocar, en el, en el segunda parte, no, pero ahí les dejo pendientes, en los trabajos hay, dicen que hay, hay mucho más, que en la, yo sí tengo, yo también sí tengo, yo sí tengo, yo sí tengo, uy, oye, qué gran capítulo, una vez más, les recordamos, que si pueden salir de círculos tóxicos, y si ustedes consideran que, se sienten, o son personas tóxicas, pueden corregir lo que está dentro de, decirles, aceptar así, y obviamente, siempre mejorar, pues, sí, mejorar, un abrazo a todos, gracias por estar, en este episodio de Haran Viendo, recuerda que puedes suscribirte, al canal, nada más dando click, en el suscribirse, y ahí estás ya listo, y si quieres caer al premium, también, pues, ya está activado el botoncito, al lado de suscribirse, uno que dice unirse, usted caiga, y ve todo el contenido exclusivo, que recuerde que hay unos videos, una joyita, 2.99, 1.99, baratísimo, y recuerde comentar, para el chismecito, tu historia con tu persona tóxica, tu ex tóxico, tu papá tóxico, tu amigo tóxico, la toxicidad, tu trabajo tóxico, etcétera, etcétera, así que comenten, su anécdota para el chismecito, recuerden también comentar, a qué invitado quieren que lleguemos, allá en Ciudad de México, muchísimas gracias una vez más, por absolutamente todo, nada, recuerden ser en nuestras redes, yo soy Majo Reina, Mateo.valseca, en todas las del podcast, en Darambiendo Podcast, en Facebook, Darambiendo TikTok, en Instagram, vayan a Facebook, porque vamos a tener una linda interacción, con memes, bueno, tratamos siempre de venir con cosas nuevas, sí, gracias a todos los que estamos, por acá, por el podcast, nos vemos el domingo, con un episodio más, de tu podcast favorito, Darambiendo, adiós, abiertos. y